se me había cortado el vidrio porque no tenía más espacio estábamos trasplantando este bonito que se está capito está centrado y bien flojito el sustrato me queda esta suculenta y este señor y les quería mostrar ya no les mostré se enraizaron estas también van a ir a macetas más lindas son todos esquejes que enraizaron en sustrato la producción por aire así que bueno estas también van a ir y bueno todo este es mi desorden que yo me lo conozco que nadie me lo toque miren los tronquitos de la que decapité hay un videito miren como ya me están dando los hijitos todos miren la fuerza que agarran los troncos cuando le sacamos las rosetas miren todos los hijitos miren esta albervainer cantidad y las hojitas que están caídas también bueno voy a seguir con el trabajo que les estaba mostrando en el primer vídeo de cambiar algunos los cactus que ya necesitan cambios vamos a ver miren acá perdón estos son todos los hijitos de rosario que las madres están acá madre hija ya otro voy a hacer otro videíto como reproducirlos y acá abajo también hay un montón de plantas que necesitan ya cambio de sustrato y de maceta miren el pachi la palmera de madama de madagascar que también se necesita otra maceta y otro sustrato así que bueno mucho 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 trabajo y acá arriba también hay cactus que este por ejemplo ya tiene que ir a una maceta más linda miren todo lo que tengo para sacar de acá así que bueno hay mucho por hacer mucho mucho pero bueno hoy hice un poquito nada más porque ya les digo miren acá la colita de burro, trencita de indio tiene un montón de nombres tengo para hacer un montón de plantitas que tengo hechas cerrucho o es como que se le dice la aleta de tiburón también pero bueno esa que todavía es mi perrita moria así que bueno vamos a ver si hoy la salud me sigue dejando cambiar seguir cambiando los luciae que hay un montón necesitan ir a macetas lindas así que bueno gracias por ver el video y si te gusta le das el dedito hacia arriba chau